Hola Trendy Baluferos, volvemos una semana más con receta y en esta ocasión os voy a hacer otro tipo de tortitas La última vez que os hice tortitas eran también healthy, muy fit, muy sano, pero eran de avena con chocolate Bueno, cacao en polvo sin azúcares añadidos En esta ocasión os las voy a hacer de té matcha, que se lleva mucho como sabéis y es un té bastante fuerte Es verde, son unos polvitos verdes y se disuelven en leche o en agua y la verdad es que a mi personalmente me parece muy amargo Pero voy a hacerlo en tortita, con avena también, como siempre es súper fácil, huevos, levadura, harina de avena que son copos Pero lo batiré y se quedará como harina, el té matcha, el enluzante que queráis, os voy a poner stevia Y bueno, usaremos un poquito de aceite para la sartén, para que no se nos peguen las tortitas Y bueno, vamos allá, a ver cómo salen Porque no tengo ni idea de cómo salen A ver qué pasa De avena voy a poner, bueno, esta es bio, es avena integral y voy a poner unos 100 gramos Aquí el paquete era de 500 gramos y me quedan unos 150 más o menos Entonces voy a poner, no lo pondré todo, unos 100 gramos El paquetito de té matcha lleva unos 50 gramos Voy a poner muy poquito, porque como os he dicho amarga mucho y además da bastante color verde Así que con poquito que pongáis Yo creo que unos 10 gramos Es que claro, pesa muy poquito Entonces parece muy poquito, pero realmente Lo he usado en, yo creo, dos tazas de té Bueno, dos, sí, dos tacitas Y no he usado más, o sea que queda más de la mitad Voy a poner unos 10 gramos De levadura, un sobrecito que son 15 gramos Endulzante al gusto Yo voy a poner bastante Porque el té matcha amarga Entonces, a ver, bastante Una cuchara sopera, bien Porque endulza bastante No es una cuchara sopera, ya está bastante Huevos voy a poner 4, pero voy a poner 3 claras y un huevo entero Vale, y por último le voy a poner un poquito de aceite Un poquito Un chorrito Para que queden más colgosas Y ahora a batir No, no, no Bueno, aquí tenemos las tortitas de té matcha Se han roto un poquito Porque mi sartén no ayuda mucho Porque es onda Si tenéis una sartén planita para tortitas Irá genial Pero bueno, me ha quedado más o menos entera O sea que bien Para ser la primera vez con té matcha No está nada mal Y le he añadido unas frambuesas para dar color Y esa acidez Y además fruta Que siempre va bien por las mañanas también Así que este va a ser mi desayuno de hoy Y bueno, si os ha gustado el vídeo Espero que probéis la receta Le dais me gusta al vídeo O suscribís al canal de La Baldufa Y nos seguís a La Baldufa Aina Treni Town Y la semana que viene Un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!